Waaaah encontré a alguien Corre, corre, a tal lado tuyo, corre corre Hola amigos de youtube Mi nombre es Karta95 Y estoy aquí con mi amigo Marvac, saludos Hola hola amigos, ¿Cómo están? Suscriptores No me veo, no me veo Bueno vamos a buscar las Que nos perdemos Las tubipapillas Las tubipapillas Tenemos un árbol Todo de noche Donde carajo están Ya, yo sigo, yo sigo nomas Pero yo estoy siguiendo a ti Jajaja, estamos perdidos Bueno entonces, por aquí, por aquí Ok El instinto me dice que es por aquí Oye, estás como gordito, blanquito, eh Si, claro No estoy gordo, estoy Pachoncito Ah, ok Ah, me perdí Por aquí, por aquí, por aquí Son diez y llevamos cero Me perdí No te veo No te veo No te veo No te veo Estamos dando vueltas Estamos dando vueltas Como estúpidos Para todos lados No se agarra a donde ir Estamos haciendo un círculo Apuesto que nos vamos a Ah Con la M se puede ver el mapa Pero no te indica donde estás Que grito tan gay El es mi amigo Dar cartas De Apocalipsis Zombies Su gran serie Apocalipsis Zombies Nada Ah Ah Fuck, fuck, fuck Me pillo, me pillo Me pillo Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre Tenia volumen A todo, a todo fuerte A todo dar Cabrón no viene atrás Ya 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 ya, tranquilo Bien Bien, y no pillo ninguna Hay que agacharse O sea hay que agacharse, agacharse para agarrar a la luz Viene atrás de mi, viene atrás de mi, viene atrás de mi, me quedé solo Me fui para otro lado, no sé donde estoy Yo estoy solo, solo en la oscuridad Fuck, viene siguiéndome Pero es que no voy a hacer nada Viene ahí, viene ahí, viene ahí, viene ahí ¿Por qué me sigue a mí nomás? Estoy perdido, no sé para dónde ir Joder Help Oh, la casa, la casa, la casa La casa de los tuis Parece que la perdí Yo estoy en la casa Yo creo que va para allá porque no Yo creo que va para allá porque ya no está acá, no está acá Después de 500 años encontré una tarta Vea el Eh, la mascota de los tuis, ¿cómo se llamaba? Está dando vueltas como Eh, 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 eh Una especie de aspiradora Aquí está un tele-tubi sin cabeza Tele-tubi, eh, eh Sube, sube la escalera del medio Eh, yo me voy Amigo, amigo, ¿no estás? Mi amigo se fue Me dejó abandonado, solo en el bosque Solo En este Fucking bosque Amigo Mi amigo, mi amigo me abandonó Me abandonó Solo en el bosque Amigo, me abandonaste solo en el bosque I'm back Estaba ocupado, tenía que tener un amigo Que había llegado inoportunamente ¿No te atraparon? Entonces, continuamos nuestra pasilla Yo sigo en la... Casa Yo creo que... Yo creo que viene siguiéndome a mí porque no... No va a parar en la casa Yo no paraba de moverme Yo estoy por el bosque ¿A ti no te ha matado, ¿cierto? No, no ¿Viene por ti? Yo creo que no... Si no va por ti, está acá conmigo No, conmigo no está Joder Creo que no sé para dónde carajo ir Ay, maldito Tedri Concentrémonos ¿Qué es lo que ves en el mapa? Yo voy a tratar de ubicar El mapa no te dice nada No, no, pero... Lo que ves a tu alrededor El mapa, obviamente, no te dice nada Como todos los mapas... Bosque... Bosques, árboles... Pasto... Eh... ¿Me lo dijiste todo? Estoy en las montañas Yo estoy en una montaña... Creo que llegué al fin del mapa también ¿Qué se hizo, maldita Inkiwinki? ¿Dónde estás? O sea, este juego... El juego asusta más de que te salga el... Lenditubie a que... Cuando te sale... Es como la intriga de... Estás esperando a que te salga Ahora me... Me di que... No, no, ya salí, ya salí Los nervios... ¿Se perdió? ¿No lo he visto hace rato? Si, si... ¡Waah! Encontré a alguien ¡Corre, corre! A tal lado tuyo, ¡Corre! 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 ¿Por qué eres tan rápido? ¿Por qué eres tan rápido? ¿Por qué eres tan rápido? Porque soy corriente Eh... no veo a nadie Tomás... Pero esperame, joder ¡Waah! Encontré una... Tuvipapilla Dos... Trescientos... Y yo solo llevo una ¿Acá? Carajo, me perdió otra vez ¿Dónde? ¿Dónde? Acá la luz ¡Hacia la luz! ¡Corre, corre, corre! ¡Tum! 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 ¡Mmm! Estoy muy perdido La vida anterior Es que lo jugué Creo que estaba más orientado Sí, sí Que es que... No sé... Parece como vibrante El mapa Aquí no hay otra... Tuvipapilla No, no hay nada Tuvipapilla No hay nada Sigamos, 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 sigamos Sigamos Vamos por el camino Mmm... Pues vamos Elige Acá hay una Fuck Acá ¿Dónde? 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 Mierda, pero siempre me pierdo Jajaja No, corre, corre, corre Nooo, lo mataron